La Comisión Autoridad Municipal de la Romana, Sagradio Día, totalmente a lo oscuro. Se le han hecho varios llamados por varios programas y la Autoridad Municipal, bien, gracias. Cuando maten dos o tres por la Sagradio Día, por la oscuridad, entonces van a venir como Adalino, con una varita mágica, a lo que él ha alumbrado en la Sagradio Día. Sagradio Día, totalmente a lo oscuro. No lo digo yo. Ahí están las imágenes. Ahorita dicen que es que yo tengo una retaliación. Estamos viendo cómo está totalmente a lo oscuro. Por lo menos los vehículos que van subiendo es que están alumbrando. Pero ustedes ven las imágenes, está totalmente la boca del lobo. Boca del lobo, tierra de nadie. Gracias.